¿Qué es la duquesa de Barack Obama? Barack Obama se sintió decepcionada por no recibir la invitación del expresidente, según los informes. Aunque la pareja real dijo que no pudieron asistir a la fiesta increíble en el elegante centro de siete dormitorios Massachusetts Mansión de Obama el sábado, que desesperadamente quería ser el invitado especial, información privilegiada Real Angela Al. Las restricciones de COVID obligaron a los Obama a reducir la lista de invitados de un enorme 475. Sin embargo, Harry y Meghan nunca estuvieron en la lista original, afirmó la señora Levin. También, la pareja estuvo notablemente ausente de los invitados a la fiesta, que incluían a cientos de celebridades como George y Amal Clooney, Steven Spielberg, Jaycee y Beyoncé. El aparente desaire podría indicar una disminución en la amistad de los Sussex con los de Obama, según los comentaristas. Los expertos reales han sugerido que la expareja presidencial está siendo cautelosa a la hora de parecer amigable con Harry y Meghan debido a preocupaciones sobre la imagen pública y por resp... Los bien publicitados ataques de Harry contra sus parientes reales agriaron la opinión de Obama sobre la pareja, según un artículo escrito por la experta real Camilla Tomaini en el Telegraf. Camilla dijo, podría decirse que no le habrá ido bien a una pareja que siempre ha puesto a la familia primero ver a Harry y Meghan criticando tan abiertamente a sus parientes reales durante su entrevista con Oprah en marzo. Obama y el príncipe formaron un vínculo estrecho sobre los juegos Invictus y el primero apareció en un vídeo promocional de la iniciativa en 2016. Se sabe que Meghan es amiga de Obama y su esposa, Michelle. Las dos esposas se conocieron en una charla dada por Michelle en el Southbank Centre de Londres en diciembre de 2018. La pareja tuvo una reunión de poder detrás del escenario, donde discutieron la educación de las niñas. Según Page Six, los Sussex dijeron que no planeaban asistir a la fiesta, aunque no se sabe si es porque no fueron invitados o porque no pudieron asistir. La pareja tuvo una reunión de poder detrás del escenario, donde discutieron la educación de las niñas. La pareja tuvo una reunión de poder detrás del escenario, donde discutieron la educación de las niñas.